Buenos días Miguel Peña, resumen de la semana, el pecesito sabatino. Buenos días, buenos días, Cayetano Hermosembo, Rubia Mundo, a través de guanabanero.com. Hoy y mañana la Junta Central Electoral tendrá un simulacro de lo que serán las votaciones primarias para los partidos de la liberación dominicana y partidos de los escenarios modernos. A nivel nacional, mañana, domingo, se hará ese gran simulacro en todo el país. El equipo de Guanábano se salió vencedor ganando la Copa de Salio Rosario, también el Néu Municipal de Baloncesto. Felicidades para el equipo de Guanábano, que se llevó la corona con ese gran intercambio deportivo que se celebró aquí en Cayetano Hermosembo. De otra parte, mañana, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Cayetano Hermosembo, tendrá un gran radio maratón, a través de nuestra emisora comunitaria, 106.3 FM, la emisora de Guanábara. Y de mañana, esperamos la colaboración de todas las personas que escuchan este resumen de la semana. El cesecito de la semana. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, gran radio maratón, a beneficio de nuestra parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Cayetano Hermosembo. Siguen activos los políticos que buscan las nominaciones para el 20. Tanto rapidante a la alcaldía de Cayetano Hermosembo. Romel de Tapia, que se refiere de nuevo para el 20, como el señor Tempen Cabreja. Y en los tres candidatos a regidores, que mueven por todo el municipio, buscándose favorecidos en el gozo de la ciudadanía. Hoy, un poquito nublado, todavía no ha salido el soco completo en Cayetano Hermosembo, el día 7 de septiembre de 2019. El resumen de la semana. El cesecito. Rafelito Melodía informó para ustedes. Rafelito Melodía informó para ustedes.